Muy buenas a todos, que tal como ustedes? Bienvenidos a este canal de libros de Silvia Nolak Bueno, hoy os quiero hacer unas recomendaciones de series y películas para esta época del año, tanto otoño como invierno porque la verdad es que creo que nunca, o hace muchísimo que hice una recomendación de películas y series y me apetecía traeros al canal, pues eso, las películas y series que disfruto en estas épocas del año lo único que voy a intentar ser más, tampoco puedo decir original porque seguramente conozcáis muchas de ellas pero no decir siempre las mismas porque la verdad es que, pues viendo otros vídeos de Youtube, en Instagram y demás la verdad es que la gran mayoría tenemos gustos similares es verdad que a lo mejor una de ellas sí que concuerda con mucha gente y es posible que las que os vaya a contar ahora, pues también concuerden pero no suelen salir, por lo que veo, en este tipo de vídeos así que bueno, espero que os guste Antes de empezar con las recomendaciones, bueno, si os gusta el contenido de este canal os gusta, pues, que hable de libros, de series, de, bueno, todo lo que se me ocurre por favor, darle al like, suscribiros, la verdad es que me haréis un gran favor me ayudáis muchísimo cuando lo hacéis o cuando me veis para poder seguir adelante con el canal con las ganas de compartir, pues, libros, reseñas y demás y si lo habéis hecho, pues ya, muchísimas gracias y nada, seguimos con el vídeo Bueno, vamos a empezar por series La primera serie que os quiero recomendar es Un asesinato en el edificio os lo dejo por aquí Bueno, esta serie me parece una maravilla de hecho se acaba de estrenar la segunda temporada en Disney Plus, me parece y me encanta pero me gusta todo además para esta época del año es fantástica porque creo que la primera temporada y creo que también la segunda están en la época de otoño, invierno y además el ambiente, la fotografía cinematográfica, digamos, de la serie los conjuntos de ropa el escenario mientras hablo, os lo voy a ir dejando por aquí invita muchísimo al otoño y al invierno y es súper, súper bonita la música también me parece alucinante de hecho, muchas veces me la pongo en bucle sobre todo la música de inicio de la serie y bueno, ¿de qué va? se supone que en este edificio pues en la primera temporada pues hay un asesinato y entonces nuestros tres protagonistas que son estos tres bueno, pues empiezan a investigar ese asesinato y deciden crear un podcast y bueno, pues digamos que empezan pues eso, con las investigaciones el podcast se hace famoso y demás yo, la verdad es que no sabía si me iba a gustar la serie pero no sé si que la vi me encantó he cogido mucho cariño a estos personajes sobre todo me encanta Mabel que es bueno, Selena Gomez que es la que la protagoniza o sea, Selena Gomez la que protagoniza pues la serie junto con estos tres personajes y siempre hace papeles algo bordes ácidos pero a la vez tiernos me encanta esa mezcla y creo que Selena Gomez la verdad es que lo borda bueno, pues aparte de los personajes de la trama que es súper interesante también lo que he dicho antes el ambiente la música la ropa los escenarios en fin que os la recomiendo la segunda serie que os recomiendo esa es la que decía antes es la que mucha gente recomienda que son las chicas Gimor de hecho de esta serie ya hice un vídeo hablando de ellas de por qué hay que ver las chicas Gimor y os doy bastantes razones muy interesantes para que si no la habéis visto pues os recomiendo que la veáis así que bueno os dejaré por aquí arriba el vídeo y también la descripción de este vídeo vale otra serie que os recomiendo que bueno también creo que es bastante típica pero bueno y que de hecho estoy viendo ahora mismo es de Pretty Little Liars os dejo por aquí pequeñas mentirosas en español bueno ahora creo que estoy por la tercera o cuarta temporada me la vi en su día entera y me la estoy volviendo a ver porque la verdad es que también pega bastante con este ambiente si no sabéis de qué va trata de cuatro chicas que son acosadas por una tercera persona que se llama A debido a la muerte de una de sus bueno de una amiga de ellas cuatro que digamos que a la líder de ellas de su grupo que se llama Allison y digamos que la serie trata un poco de descubrir quién es esa A que las está torturando con los secretos de cada uno de ellas así que bueno así con la primera premisa es bastante interesante y también quieren descubrir quién mató a su amiga y ellas creen que es la misma que las está torturando ¿no? a mí me gusta mucho esta serie tampoco es que sea digamos una serie pues genial o sea no es de las mejores series que he visto y quizás no es demasiado adulta en algunos aspectos pero la verdad es que aún así me gusta mucho también me gusta mucho el pueblo donde ellas viven sus casas el ambiente ellas cada protagonista es muy distinta la trama también es bastante interesante saber quién es esa A por qué hace lo que hace y quién mató a Allison así que bueno pues si no la habéis visto os la recomiendo la última serie que os recomiendo es Siro es cierto que esta serie es más tipo ciencia ficción pero considero que también pega muy bien con esta con este ambiente y creo que también es de no creo que la podéis ver en Apple TV creo que es sí bueno en otros sitios a Mojo también se podría ver y creo que si lo está basado en un libro no estoy segura después cuando edite si lo es os lo dejaré por aquí la información y si no pues nada el caso es que la humanidad pues también ha desaparecido y nos encontramos directamente en el silo un silo sabéis lo que es bueno pues es un lugar donde se almacenan o antiguamente se almacenaba comida pienso incluso agua y demás vale pues para que permaneciera a salvo pues de animales y demás en este caso no es un silo típico sino que es un silo humano enterrado debajo de la tierra es como un cilindro así larguísimo donde vive lo que queda de la humanidad en este silo pues cada persona bueno hay diferentes pisos y donde viven pues tienen diferentes casas y como todo en la vida los pisos superiores se encuentran los más adinerados y los que tienen el poder como el poder judicial que de hecho es el que gobierna ¿no? en este silo luego está la policía y luego ya pues diferentes habitantes y en el abajo del todo del silo es donde se encuentra digamos la maquinaria que le da electricidad a todo el silo y es decir gracias a esa maquinaria ellos todavía pueden sobrevivir porque a raíz de la electricidad pues bueno pues tienen luz pueden dar pues diversos funcionamientos como el oxígeno y demás y nuestro protagonista se encarga de que esa máquina funcione y digamos que en esa serie la historia que se cuenta de lo que pasó antiguamente pues está bastante oculta y no se sabe mucho al respecto de hecho hay un bueno antes de contaros eso ahora voy el caso es que si una persona se entera o quiere enterarse de lo que ha pasado o pasó hace mucho tiempo sobre la humanidad o digamos que piensa de una manera diferente a lo oficial pues básicamente se le condena y se le expulsa fuera del silo que pasa que el silo tiene una camarita donde los ciudadanos sobre todo en los diversos comedores que hay a lo largo del silo pueden ver imágenes del exterior gracias a esa camarita y cada vez que se le expulsa a alguien o porque ha cometido un delito o porque dice una cosa que no debería haber dicho o directamente dice no quiero seguir en el silo se le expulsa y los ciudadanos pueden ver a través de esa cámara gigantesca del comedor como esa persona que le ponen un traje tipo espacial sale del silo se ve además que no hay nada es como un terreno bastante muerto lo que ellos pueden ver en la cámara y ven a esa persona andar y cuando llegan hasta cierto punto caen muertos vale entonces digamos que para nuestra protagonista pues una persona muy allegada a ella es decir su chico se podría decir muere dentro del silo y ella no nadie sabe quien le ha matado entonces pues el objetivo de ella es descubrir que ha pasado vale ahí y todo esto se entremezcla con también un policía y diversas personas que van descubriendo ciertas cosas del exterior que dentro del silo no quieren que se sepa y se va liando todo esto junto con la muerte del chico de nuestra protagonista no voy a contar más el caso es que es una serie super interesante no solo te engancha el saber quien ha matado a este chico este chico que sabía que pasa fuera del silo porque es tan importante que no se sepa que pasó cual es esa información no en fin muchísimas incógnitas y preguntas que pues a mi me tengo enganchada capítulo a capítulo y estoy esperando que por favor publiquen ya la segunda temporada aparte de todo eso también es super fascinante como conviven en ese silo como sobreviven ahí dentro y los personajes en fin super recomendada una de las películas bueno tengo aquí que os quería recomendar para esta temporada es noviembre dulce os lo dejo por aquí bueno no sé seguramente la conoceréis y todo lo que os estoy contando tampoco es que sea muy original pero bueno he intentado variar esta película a mi me encanta los protagonizan Charlie Esterone y Keanu Reeves me encanta Keanu Reeves en general tanto en películas románticas como en películas de pues eso de acción y demás y bueno pues esta película trata de una chica que se encarga de recoger chicos se podría decir que pues a ella pues le gustan y pero sobre todo ella recoge chicos que cree que necesitan de su ayuda en el sentido de que son personas muy que tienen problemas y que ella ve que quizás ella les podría ayudar y entonces la película empieza cuando conocemos a el protagonista masculino que es Keanu Reeves que es un hombre bastante ambicioso serio que solo vive por y para el trabajo está muy estresado y bueno pues se encuentran en un parque me parece y ella pues le conoce y se da cuenta bueno pues sí que quizás ella le podría ayudar y bueno el caso es que vamos conociendo su relación al final ella consigue la idea de ella es cuando ella ve ese tipo de hombres llevárselos a su casa y tener una relación con ellos y ayudarles y bueno pues vamos conociendo un poco la relación de ellos dos bueno a mí me parece una película súper bonita creo que también pega mucho en 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 esta época del año así que bueno si no la conocéis os la recomiendo bueno otra película que también os recomiendo es La casa del lago con Sandra Bullock y también Keanu Reeves también seguramente la conoceréis es una película romántica preciosa donde pues digamos que los protagonistas viven en diferentes tiempos el pues creo que en el 2000 no sé cuántos y ya un poco más adelante se conocen por una casa en el lago y se comunican a través de un buzón de la casa la verdad es que esa película me encanta verla todos los años me parece muy bonita a la gente que no le gusta el romance pues entonces no les gustan estas dos que os recomiendo pero si os gusta el romance tenéis que verlas otra película que os recomendaría y creo que también es muy conocida pero no suelen salir en estos vídeos es American Beauty la vi de hecho hace poco con mi pareja porque nos encanta y también es una buena peli para en esta época del año también es como otoño por ahí me parece pero sobre todo es por los temas que trata los protagonistas que son alucinantes bueno os voy a leer un poco de qué va la premisa es Lester Bullham es un cuarentón en crisis cansado de su trabajo y de su mujer que despierta de su letargo cuando conoce a la atractiva amiga de su hija a la que intentará impresionar a toda costa digamos que esta es un poco la premisa inicial no os penséis cosas raras porque no pasa nada raro no es un estilo Lolita bueno sí digamos que esta película tiene muchas referencias a muchos temas que se han tratado a lo largo de la literatura y del cine uno de ellos sí se podría decir que es Lolita el libro y la película en el sentido de que él se siente atraído por una chica joven pero va más allá de eso va sobre la vida sobre lo que él consideraba importante sobre cómo cada persona fluye y vive en esta vida con sus problemas y cómo lo hace y trata un montón de temas me parece una peli si no la has visto imprescindible de ver otra película que también os quiero recomendar es Joe Black esta sí que creo que es más otoñal de hecho también es un clásico la verdad se llama ¿conoces a Joe Black? sí trabaja Brad Pitt Anthony Hopkins y bueno os voy a contar un poco de qué trata William Parrish es un poderoso y meticuloso magnate cuya vida se ve alterada por la llegada de un enigmático joven llamado Joe Black que se enamora de su hija Joe es en realidad la bueno sí la personificación de la muerte que tiene una misión que cumplir realmente no es una no es un spoiler de la película porque de hecho desde el inicio ya vamos entendiendo que Joe Black bueno pues es la muerte pero lo interesante de la película es la relación entre Joe Black con William Parrish con su hija y también todos los temas que tratan en relación a la muerte y a la vida así que la verdad es que esta película pues es alucinante y la última película que voy a recomendar que bueno también es bastante bueno dos películas que voy a recomendar que sí que son muy típicas y es prácticamente magia a mí esta película es de mis favoritas Sandra Bullo y Nicole Kidman de jovencitas pues sí es un clásico para mí en este otoño bueno en todos los otoños por pues que son brujas el ambiente también es una película algo oscura porque bueno pues digamos que uno de los novios de la hermana de Sandra Bullo bueno pues es bastante problemático hay fantasmas hay brujería hay mucha magia la verdad es que esta película es muy bonita y fascinante y la última es Jóvenes y Brujas también es una película también pues bastante conocida de hecho no sé si lo sabéis pero hicieron un reboot de la película antigua y yo me he visto también la nueva se llama igual solo que bueno evidentemente las protagonistas son distintas os dejaré por aquí las imágenes para que veáis las diferencias tengo que decir que me gusta más la original porque creo que trata temas y el argumento me parece mejor las protagonistas también me parecen mejor los actores las actrices pero igualmente la película nueva también parece interesante y sigue más o menos la línea de la primera película que es pues es una chica que va a un nuevo instituto conoce a tres chicas y la van introduciendo en lo que es el mundo de la brujería y demás empiezan a hacer hechizos y se da cuenta de que se están metiendo en un mundo un poco complicado sobre todo con esas chicas y digamos que ahí vamos conociendo un poco como cuando una persona bueno pues se siente débil o es débil y le dan algo de poder bueno pues como cambia y como hace cosas digamos a los demás también es una película bastante pues que tiene temas que tratan muy interesantes y en esta película nueva se ve algo parecido a la primera pero no tratan exactamente el mismo tema una de las protagonistas de la primera peli aparece en esa segunda película así que recomendaría ver primero la original y luego ver la segunda porque no tratan lo que he dicho los mismos temas pero se complementan bastante bien y además bueno pues se le dan un punto más actual que también es interesante así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado he hablado de muchas recomendaciones he intentado ser más original no sé si lo he logrado pero bueno dejadme en la cajita de comentarios si habéis visto estas películas que os han parecido y también recomendar vosotros series y películas que creéis que puede ser guay verlas en esta época del año nada más nos vemos en el siguiente vídeo